Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo avance de lo que veremos de este próximo capítulo de Las Hermanitas Calle. Sin duda Nelly y Fabiola están muy contentas de poder hacer la inauguración del nuevo estadero donde ellas son las dueñas y donde podrán cantar a la hora que deseen. Mientras que vemos que Rosa por su parte ha ido al hospital a darle su perdón a Libardo para que éste se pueda ir en paz. Fermín se encuentra a Rosa y auxilio en el parque y habla con ellas y le dice que seguramente Libardo no se ha podido ir en paz porque él aún tiene la copia del testamento de la finca de Rosa. En ese momento son interrumpidos por la madre quien le dice que realmente ya Libardo despertó y que al parecer es un milagro. Nelly y Fabiola mientras que están cantando en la inauguración de su local vemos que Monseñor ha llegado y lo que vemos es que ellas muy contentas lo abrazan y realmente empiezan a hablar con él sobre lo que ha pasado en el estadero, el portal. Ellas le dicen que ellas nunca dejaron el portal porque quisieran sino porque realmente la situación ya estaba bastante incontrolable debido a que realmente Sonia estaba haciendo cosas que no eran permitidas y a Lirio se las permitía a ella. Mientras que Lizardo sin duda alguna vemos que están metidos nuevamente en problemas él y Joaquín por ir a buscar supuestamente las pertenencias de la mujer que estaba en la casa de ellos. Mientras que todo esto está sucediendo vemos que Nelly y Fabiola quieren llevar a Monseñor a visitar a su madre y en ese momento cuando todos están allí reunidos la policía llega a buscar a aquella mujer que estaba en la funeraria. Lo que podemos ver es que ellos están muy asustados y confiesan que no tienen nada que ver con ellos pero la policía les ha encontrado un maletín con dinero y ropa. Por parte de Sonia viene y le cuenta a su esposo que ha comprado un carro nuevo algo que realmente ha dejado a Lirio, anodado y sin poder decir ni una palabra. Libardo vemos que se ha despertado pero ha perdido totalmente la memoria y no se recuerda ni siquiera quién es él. Todos han ido a la cárcel desde Nelly, Fabiola, Monseñor y también vemos que los tantos Lizardo como Joaquín han ido a la cárcel. Mientras que Rosa está intrigada por conocer realmente lo que le estaba diciendo Fermín, Fermín ahora ya que ha despertado no ha querido decir absolutamente nada. Por parte de Libardo no sabemos si es verdad o no que ha perdido totalmente la memoria pero vemos que Auxilio se quiere hacer cargo del cuidado de él. Mientras que Auxilio tiene una fuerte pelea con Juan Carlos por la decisión que ha tomado le asegura que él no va a poder influir en sus decisiones. Tanto Nelly, Fabiola, su madre y el Monseñor han sido sacados en libertad de la policía. Pero Lizardo y Joaquín tienen que quedarse allí para poder terminar las investigaciones. Mientras que Lorenzo no aprendió la lección. A pesar de todo lo malo que éste vivió y que nuevamente se le dio otra oportunidad no pierde las malas mañas y empieza a hacer cosas que al parecer no están bien para el portal nuevo que ellos están visitando. Monseñor visita a Don Alirio y le deja claro que realmente no está para nada de acuerdo con la administración que tiene Sonia en el estadero. Así con esto finalizamos. Adiós.